¡Bonjour Mofin! Yo empecé a hacer ejercicio, ¿ok? Aproximadamente tres meses Empecé en mi casa Haciendo ciertas rutinas que yo tenía Y luego dije ¿Sabes qué? Necesito algo más Vamos al gimnasio Y me inscribí a uno de estos gimnasios Que tienen todo Ya sabes que pagas tu mensualidad Y tú, p***, tienes Que si yoga, pilates, zumba, samba Todo lo que te puedas imaginar Crossfit, pesas Y además, pues la alberca, ¿no? O sea, puedes ir a nadar O sea, hay instructores que te enseñan a nadar Ahora, obviamente sé nadar Tipo como perrito en el mar Y también hace muchos, muchos, muchos años En algún punto de la vida Tome clase de natación Entonces, así como que yo te diga Que mi técnica está jodida Pues no, pero no soy Michael Phelps ¿Sabes? O sea, experto no soy El cada vez que me inscribo al gimnasio Yo dije Ay, voy a empezar a ir a pilates Me gusta pilates Porque no hay mucho impacto en la rodilla Ya sabes, como señora Preocupándose por el impacto en la rodilla Entonces yo dije Me voy a meter a pilates Jamás hice pilates Pero están las pesas Y comencé a hacer pesas Y hasta que dije ¿Y si nado? Y todo fue porque un amigo mío Ha estado nadando desde ya Ya tiene bastante tiempo nadando Y obviamente sube de repente A sus close friends Como que fotos de él Así como que Ay, terminé de nadar Y ves el cambio en su cuerpo Y yo así como que Este hijo de p*** ¿Será que nada más está nadando? Yo quiero eso Ya sabes, como que Está muy completo el ejercicio, ¿no? Entonces dije Voy a empezar a nadar Y yo, ¿cuál niña de los plumones? Pregunté en el gimnasio Oye, ¿qué nada más llego y nado? Y me dicen No, ¿necesitas tu gorrito? Fui y compré mi gorrito Y necesitas tus gogles Fui y compré mis gogles Hasta compré una de esas toallas De microfibra Ya sabes, como que Te quitan todo el agua X, queja mal usado El que es que No se le largue el cuento Fui un día Les voy a inventar Pon tú Un miércoles Fui un miércoles Y empecé a nadar Ma, la verdad Pes en el agua O sea, se los juro Que yo me sentía Uno mismo En el agua Yo dije Chinga The shape of water Póngale sal Que de acá no salgo Estaba yo Increíble Nadaba Que si el crawl Que si Ya sabes Así Que si así Que si con la tabla Al revés O sea Como que todos esos recuerdos De hace años Regresaban a mi cabeza Y yo decía Chinga, si me acuerdo O sea, es que encontré Mi ejercicio predilecto ¿No? Pues me fui de allá Y yo dije No creo regresar mañana Si yo me despierto Con el cuerpo adolorido Que nada que ver Porque no hiciste pesas Pues no sé si voy a regresar Al contrario Tienes que regresar Para que te deje de doler ¿No? Pues al día siguiente Yo les juro Ubican como cuando Estás muy emocionado Día de la escuela Y dices Ya quiero que amanezca Lo mismo ¿Ok? Yo decía Que ya quiero que amanezca Ya quiero ir a nadar Ojo Yo obviamente Ya saben Si me sigues en Instagram Abrí una cafetería Que se llama Simone's Bakery Entonces yo en las mañanas Cuando estoy en Mérida Estoy en Simone's Bakery En las mañanas Y ya por ahí De las once y media De la mañana Que ya Como que la producción Ya O sea El día ya está corriendo Me puedo dar esa escapada Al gimnasio local Me queda perfecto Porque ya es ahora Pues no va mucha gente Como que ya la chamacada Que fue en la mañana Va en la mañana O en la tarde Entonces a las once y media Doce Empieza el grupo de nosotros Las señoras Y de los señores ¿No? Entonces a esa hora Me queda perfecto Porque no hay nadie En la alberca Entonces a esa hora Fui el miércoles ¿No? Mi primer día Pues yo digo Jueves Amanezco Voy a Simone's Sale la producción Empezamos Y les digo a mis niños De la cocina Oigan me voy a ir Porque estoy nadando Y estoy emocionado Why don't Vaya Que padre Increíble ¿No? Llego al gimnasio Me cambio La niña de los plumones Agarra su toalla Su gorro Su gogle Llego a la alberca Y no había nadie Un día antes Y había un chingo de gente Bueno no un chingo de gente Pero pon tú Eran seis carriles Y habían a lo mejor cuatro No creo que estaba lleno ese día E incluso descubrí Que podías tú Compartir carril con alguien más ¿No? O sea Dan doce personas Llego el jueves No había nadie en la alberca Me dice el señor Que está ahí Hay un como que escritorio Bueno En la el uno Ya sabes Pues no había nadie Entonces yo Ah gracias Detrás de mí Llega un chavo Luego un señor Una chavita Con su entrenador No sé qué X El caso es que yo empiezo a nadar Y obviamente veo que pues llega el otro chavo Que está en el carril dos Estoy nadando No pasaron Ni diez minutos De verdad Estas madres Solo me pasan a mí No pasaron ni diez minutos Y de repente Siento que De eso que estás nadando Y como que Como yo estaba en el carril uno Pues al lado y piso ¿No? Está el principio de la alberca Uno de los entrenadores Bueno este señor Me comienza a hacer así Quiero que se lo imaginen Yo estoy acá nadando Y él comienza a querer Llamarme atención Así Joven 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 Yo obviamente dije Puta de seguro Lo estoy haciendo re mal Obviamente Hay que ser humildes Hay que reconocer Si la técnica no la tienes bien Pues aprende ¿No? Mi vida No era que yo tenía mal mi técnica Me detengo Saco mi cabeza Y yo obviamente Dispuesto a aprenderle ¿Qué pasó? Me dice Te tienes que salir ¿Cómo? Te tienes que salir De la alberca Yo dije No mames No se procesó Mi pago O sea No estoy entendiendo Como por qué me toco O sea La niña del carril cuatro Vomitó ¿Ustedes alguna vez Vieron Liberen a Willy? Ubican cómo salía Del agua Mi vidita Ni Willy Salió tan rápido De un brinco Me salgo De la alberca Yo no podía creer Yo dije Vomitó al lado de mí No entiendo ¿Cuál es el carril cuatro? Yo en ese momento Estaba Yo estaba Haz de cuenta Que tenía cloro En el cerebro No estaba procesando Lo que estaba pasando Yo dije ¿Cómo que vomitó? ¿Quién vomitó? O sea Hasta comienzas a decir Chica Pero si vengo tragando agua Todo este tiempo ¿Será que ya me tragué el vómito? O sea No De verdad Horrible Les estoy diciendo Que solo me pasan a mí Bonjour Solo me pasan a mí Yo obviamente Ay no Pues me salgo de la alberca Yo obviamente Le volteé Le eché una mirada De fo A la mamá de la niña A ver Que esta historia Le sirva de dos cosas Número uno Mamás de niñas Y niños que van a natación ¿Les puedo pedir un favor? Mi vida Si estás llevando A tu hija O a tu hijo A nadar Checa que no coma nada antes O sea No estamos pidiendo demasiado Estamos compartiendo todos una alberca Obviamente la niña No es como que haya desayunado A las 7 u 8 de la mañana Que es la hora en la que desayuna un niño Esta niña obviamente comió algo antes Tipo 11 Eran como 11 y media 12 No chinguen Tengo la imagen De verdad En la cabeza El pobre entrenador de la niña Ahí lo ves ahí Con su Con su Como colador Yo tengo que dejar hablar el tema De verdad lo lloro Ay no Fue algo muy desagradable Yo por supuesto Que no regresé de esa alberca Hasta dentro de dos semanas Porque cabe recalcar que yo estaba saliendo Y le pregunté Y como se limpia esto O sea que procede Es mi segundo día Y estoy feliz Y ya no tengo esa felicidad De verdad La pasé muy mal Me dijeron No te preocupes Le vamos a No sé que químico le echan Que luego se asienta todo Y tienen que aspirar Y luego están filtrando Quién sabe cuánto tiempo Creo que cerraron la alberca Un día No me consta Pero quién sabe Me pueden engañar Y me pueden decir Que todo está muy bien Y un día antes de que yo me metí Alguien más vomitó Y como no lo vi No pasó O sea de verdad Comencé a tener todas estas chaquetas mentales Fue una cosa muy desagradable Se los tenía que contar O sea de O sea es que Espérate No está padre Y sabes qué pasa Que sobre todo Que ya le había yo agarrado el gusto A un ejercicio Y me encantaba Porque como no estaba sudando Me enferma sudar Entonces como no está sudando Y estás de la alberca Y está rico Y está Mérida Es caluroso Entonces la alberca no está congelada O sea está como que templada Entonces está rico ¿No? Pero bueno Se los tenía que contar Espero que estén muy bien Y si vas a natación O te metes a unas albercas Ojo Ten cuidado No comas nada Antes de meterte O antes de nadar Eso es todo Cuídense mucho De mis bonitos muffins Yo vivo en LV Hardcore Mua 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 Mua